La lección 4 de este primer módulo hablaremos sobre las políticas en materia de discapacidad como derecho fundamental. La legislación española en materia de discapacidad parte inicialmente del artículo 49 de la Constitución, donde se determina que los poderes públicos realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. El constituyente con este precepto busca comprometer tanto a los poderes públicos como a la sociedad en su conjunto en la realización de esa función social de inclusión de las personas con diversidad funcional. Pero para poder entender con amplitud el alcance constitucional de este artículo 49 es necesario enlazarlo con lo establecido en el artículo 9.2 y 14 de nuestra Carta Magna. Es decir, como veremos más adelante, cuando enlazamos el artículo 49, 9.2 y 14 de la Constitución, la simple artículo 49 pasa y se eleva a considerar la discapacidad como un derecho fundamental de las personas. En ese sentido, el artículo 9.2 de la Constitución indica que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, correspondiendo a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plena y facilitando la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Por su parte, y en relación al principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución española, se indica en la Constitución que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A estos preceptos constitucionales debemos unir también el artículo 2 de la Convención de 2006, donde se concreta el concepto de discriminación por causa de discapacidad, entendiéndose como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, gozo o ejercicio en igualdad de condiciones que todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Relacionando todas estas cuestiones nos encontramos con un derecho de los ciudadanos y un límite que marca la actuación de los poderes públicos, en el sentido de que estos poderes deben promover las condiciones de igualdad del individuo y de los grupos para que la libertad e igualdad de todos sea real y efectiva. Es decir, se suele decir, se suele afirmar que el artículo 14 de la Constitución Española recoge la conocida como igualdad formal por contraposición con el artículo 9.2 de la Constitución Española, donde recoge la noción de igualdad real. Es decir, a poner en marcha acciones que eliminen los distintos obstáculos que impidan una igualdad real y efectiva donde se obliga a los poderes públicos a esa actuación. Queda claro, por todo ello, como indica la más actualizada doctrina constitucional, que determinados derechos deben ser revisados y actualizados en base al principio de igualdad y la obligación del Estado de garantizar su disfrute, como es en materia de discapacidad y también en género, haciendo coincidir el artículo 49, 9.2 y 14 de la Constitución Española. El propio Tribunal Constitucional se ha expresado en numerosas ocasiones en ese sentido, no descartando que el derecho a la igualdad puede ser un auténtico derecho fundamental también en su relación con cuestiones como género o discapacidad, como asegura la propia sentencia del Tribunal Constitucional 142-85, de 23 de octubre, donde alude al derecho fundamental de la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española. De este modo, la diversidad funcional pasaría a entenderse no como un simple derecho programático establecido en el artículo 49, es decir, como ese derecho programático, sino se entiende que los poderes públicos deben de tener una determinada actuación, convirtiéndose en un auténtico tránsito hacia la igualdad de oportunidades y no discriminación, como un auténtico derecho invocable, tal y como sucede también en la esfera de los derechos de la mujer. Cuando se estudia la discapacidad desde la óptica de la igualdad y los derechos humanos, descubrimos que se pasa del tradicional concepto asistencial de rehabilitación o educativo a una esfera de auténtica inclusión social, centrada en la igualdad y en la búsqueda de aquellos instrumentos que permitan remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación de todos los individuos en la vida política, económica, cultural y social. Gracias a esta nueva visión de la discapacidad, se ha producido el nacimiento del nuevo concepto jurídico de ajustes razonables, entendido como una obligación de actuar del propio Estado, así también produciéndose el tránsito hacia el modelo social en el tratamiento legal de la discapacidad. En ese punto, la discapacidad no puede analizarse solo desde las limitaciones de la persona en sí misma consideradas, sino desde la incapacidad de la sociedad para ajustarse a las diferencias de cada individuo y remover los obstáculos que le impidan disfrutar de los derechos en igualdad. En definitiva, con este modelo social se deja atrás el modelo bonéfico e incluso el modelo asistencial para definir la discapacidad, ese modelo asistencial que viene reconocido en el propio término del artículo 49 de la Constitución, centrándonos ahora en un modelo basado en la igualdad, donde se afirma que las causas que originan la discapacidad no son individuales, sino que son preponderantemente sociales, derivadas de las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar que sus necesidades sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Y en ese estadio de los derechos de las personas con discapacidad, bajo el espectro de los derechos fundamentales, corresponde al Estado llevar a cabo todos los ajustes y las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos. Esta actuación de los poderes públicos para garantizar el principio de igualdad en discapacidad resulta perfectamente exigible en todos los ámbitos, incluso la lucha contra la violencia machista y sus políticas, las cuales deben respetar y observar las características de este colectivo de mujeres que, junto con las inmigrantes y menores de edad, han sido consideradas por el legislador como los tres grupos de mujeres víctimas de violencia que requieren de una mayor protección. Muchas gracias.